hola mente cómo están vamos a platicar sobre frecuencia de entreno hay personas que me han preguntado qué significa frecuencia de entreno si no está muy acostumbrado a entrenar pues a lo mejor el término la frecuencia cuál es tu frecuencia en piernas por ejemplo se te va a ser un poco no sé fuera de lugar bueno te voy a explicar más sobre frecuencia de entreno es algo sencillo de entender frecuencia de entreno es básicamente la cantidad de veces que entrenas un grupo muscular por semana por ejemplo si entrenas de piernas solamente lo entrenas solamente una vez a la semana entonces tu frecuencia es frecuencia 1 si entrenas dos veces a la semana pues sería frecuencia 2 si entrenas tus piernas tres veces a la semana sería frecuencia 3 ahora cuál sería la frecuencia que deberías de seguir esa es una pregunta muy importante cuál sería el número o la frecuencia de entreno que debería seguir primero la frecuencia de entreno que vos tendrías que llevar para optimizar tus resultados depende de varias cosas lo primero es de la experiencia que llevas en el gimnasio una persona que está comenzando no necesita hacer más que frecuencia 1 para que su cuerpo poco a poco se vaya acostumbrando y descanse suficiente ahora eso es lo primero la experiencia segundo tu alimentación está al punto porque si tu alimentación está al punto podrías hacer frecuencia 2 pero si estás fallando en tu alimentación si no tienes un control si no está consumiendo suficiente proteína no podrías hacer frecuencia 2 porque tu cuerpo ese grupo muscular no alcanzaría a recuperarse para cuando intentes entrenarlo de nuevo pero si tu dieta está al punto claro que podrías hacer frecuencia 2 que es lo más conveniente hacer frecuencia especialmente en piernas utilizando piernas como ejemplo las piernas un grupo muscular tan grande que es casi imposible entrenar la pierna completa en una sola sesión entonces lo que yo siempre recomiendo es dividir tu entrenamiento de piernas en dos partes la parte de enfrente enfocar todos los cuádriceps los vasos externos los internos el recto femoral y después otro día enfocarte en los esquiotibiales todo el área del glúteo todo el área de espalda baja hasta la pantorrilla que te enfoques todo en la parte de atrás de la pierna eso ahí podrían hacer frecuencia 2 pero supongamos que quieres entrenar pierna completa dos veces a la semana bueno simplemente dale suficiente tiempo a tu pierna para que se recuperen lo entrenaste la primera vez dale por lo menos tres o cuatro días para entrenarlo la segunda vez y asegúrate que durante ese tiempo estás consumiendo una buena cantidad de calorías las que te corresponden especialmente provenientes de proteínas o la proteína tiene que estar al punto para que puedas recuperar recordar los aminoácidos de la proteína son los que nos ayudan a recuperar nuestro cuerpo a que esos músculos se vayan curando para que vayan creciendo y repetir ese proceso una y otra vez ahora frecuencia tire 3 quien podría hacer frecuencia 3 realmente las personas que hacen frecuencia 3 son personas una o no naturales o personas que tienen un objetivo más importante que el otro en el caso de las mujeres ustedes se enfocan mucho en piernas entonces yo tengo clientas que entrenan frecuencia 3 y les va muy bien ahora como us como utilizamos como hacemos ese entrenamiento pues un ejemplo ellas entrenan el domingo es es de entrenar pesado sentadilla pesada una hipertrofia sarcomérica eso es lo que nosotros nos enfocamos el día domingo una hipertrofia miofibrilar luego se descansa el lunes piernas y se trabaja el martes el martes trabajamos la parte posterior todo lo que es que tibiales glúteo pantorrillas espalda baja todo lo que es la parte posterior desde espalda baja hasta las pantorrillas el día martes después de esto el día jueves dejamos el miércoles y el día jueves regresamos a trabajar cuádriceps de nuevo de la misma manera que hicimos el día domingo pero esta vez nos enfocamos no tanto de mover mucho peso sino que nos enfocamos en volumen en más repeticiones más ejercicios y no tan pesados pero manteniendo esas repeticiones por lo menos de 8 a 16 y eso pues viene siendo frecuencia 3 ahora qué es lo que sucede tenés que analizarte porque uno sabes cuál es tu velocidad en cuestión de sintetizar proteínas todos tenemos una velocidad hay personas que sintetizan proteínas súper rápido y el cuerpo se recupera bien rápido hay personas que no se recuperan rápido hay que darle mucho más tiempo depende también de cómo te sientas ahora una cosa un tema muy importante y que yo sé que es un mito pero yo lo he puesto a prueba y realmente funciona es lo siguiente supuestamente según los libros tu cuerpo va a durar alrededor de 72 horas para recuperar un grupo muscular trabajado 72 horas pero muchas veces llegamos a ese punto de 72 horas y todavía sentimos un pequeño dolor todavía sentimos como si no estuviera ese grupo muscular listo para entrenarlo de nuevo y muchas personas lo que hacen es esperar otro día o esperar dos días más para poder entrenar ese grupo muscular nuestro cuerpo es maravilloso nuestro cuerpo es inteligente nuestro cuerpo es una máquina perfecta si nosotros al tercer día aunque nos duelan las piernas nosotros sentimos que podemos entrenar las aunque sea con poquito peso alta repetición sólo para darle sangre sólo para llevar nutrientes sólo para despertar ese músculo lo que va a suceder es que tu cuerpo va a acelerar esa síntesis proteica tu cuerpo se acopla se acostumbra a todo y si vos le exigís a tu cuerpo que se recupere mucho más rápido tu cuerpo se va a recuperar pero tenés que darle la segunda vez si todavía te están doliendo volver a entrenar esa ese grupo muscular pero como te digo liviano pero si darle mucho bombeo y se recupera mucho más rápido y luego te vas a dar cuenta ese mismo día o el siguiente y vas a decir ya no me duelen las piernas en el caso las piernas me dolían ya no me duele entonces eso es porque estás acelerando esa recuperación es una forma de hacer esto y es totalmente verídico inténtenlo y se van a dar cuenta ahora cuando se trata a las personas no naturales las personas no naturales si se pueden dar el lujo de entrenar muchísimo bastante volumen bastante tiempo bastante peso y pueden hacer frecuencia 3 en lo que ellos quieran pero qué es lo que sucede cuando una persona no es natural cuando una persona no es natural la síntesis proteica es mucho más rápida so una persona no natural sintetiza proteína más rápido en vez de 72 horas probablemente en 24 o 36 horas ese grupo muscular ya está listo para darle de nuevo esto considerando esta persona no es natural no natural significa que usa anabólicos no natural significa que la utilidad la química pero la química por sí sola no te recupera ojo la química por sí sola no te recupera estamos hablando que está sin química pero te estás alimentando suficiente o sea estás consumiendo la cantidad de proteína que tu cuerpo requiere para que entonces los anabólicos puedan hacer su trabajo y puedan reparar porque los los anabólicos la química por sí sola no te puede hacer nada te aumenta la síntesis proteica pero la síntesis proteica viene la proteína entonces tu cuerpo va a consumir esa proteína va a reparar mucho más rápido que lo normal pero necesitas esa proteína no penses que por estarte inyectando sin llevar tu plan de alimentación al punto vas a lograr resultados ahora si tu alimentación está al punto te estás alimentando bien y no sos natural entonces obviamente si puedes entrenar frecuencia 3 y pones puedes darle muchísimo durísimo y vas a lograr resultados lo importante aquí es entender la frecuencia de entreno si estás comenzando frecuencia unos más que suficiente podrías hacer wader hey lunes podrías hacer pecho el miércoles podrías hacer piernas y podrías hacer el viernes espalda y podrías agarrar tal vez el domingo cualquier otro día para hacer brazos que hay muchas maneras de hacerlo pero la frecuencia depende de lo que ya te dije tu nivel depende de tu reparación y decisión natural o no son natural vemos más adelante luego le puede hacer un vídeo sobre los diferentes métodos de entreno si lo wader el pro split que le llama push-pull torso y piernas hay un montón de maneras pero cada manera cada manera tiene sus leyes tiene sus reglas para que le podamos sacar provecho más adelante les hago un vídeo sobre este rey pero asegúrense de seguirme